Gracias. Mili, cuando quieras, iniciemos. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Milagros, integrante del Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges, y les doy la bienvenida y les agradezco a quienes nos están acompañando en este encuentro del ciclo de charlas que viene proponiendo desde el año pasado el centro, sí, es la primera del ciclo 2021, esta vez bajo el título de Autonomía Provincial y Construcción Popular, el día en el que estamos celebrando los 201 años de vida provincial autónoma de Santiago del Estero. El Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges está compuesto por compañeros y compañeras de distintos ámbitos que confluimos en la construcción de este espacio de formación, de discusión política, desde una mirada decolonial, nacional, local. Consideramos que el diálogo y la reflexión política, desde una conciencia histórica, son la esencial herramienta para poder pensar acciones positivas para un Santiago del Estero mejor. Les invito a conocer y a sumarse al centro, nos pueden encontrar desde nuestras páginas de Facebook, Instagram e informarse, además de el blog cetsjuanfranciscoborges.blogspot.com. El centro lleva el nombre justamente de uno de los protagonistas de este proceso histórico autonomista que nos interpela hasta nuestros días. Borges supo encarnar el ideal federal que creemos fundamental en el proyecto político que intentamos construir. Para conocer y reflexionar en torno a este proceso nos acompañan nuestros invitados e invitadas del día de hoy, el licenciado Héctor Peralta Puy, el magíster Gené Galván y la profesora María Olivera, a quienes agradecemos su predisposición. Como para comenzar, en primer lugar vamos a escuchar al licenciado Héctor Peralta Puy, quien nos va a adentrar en los antecedentes históricos de la autonomía provincial de Santiago del Estero. Héctor Peralta Puy es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es profesor en Historia por el ISPP número 1, es presidente de la Asociación Civil Santiaeña de Investigadores de Historia, es autor de Caminos Coloniales en el Norte Argentino, Elites del Palomar y Conflictos por el Camino Real entre Santiago del Estero y Tucumán, publicado en el 2016, Educación, Presupuestos y Políticas Públicas, Santiago del Estero, 1851-1875, publicado en el año 2018 y recientemente, hace unos días, nos ha presentado su último libro, Claves de la Autonomía de Santiago del Estero, Proclamación General, en la que expresó el pueblo su libre voluntad. Hola, Héctor, gracias por acompañarnos, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? De 10, te escuchamos. Bueno, gracias mil y hola a todos los compañeros, gracias por la invitación, gracias al centro por estar presente en este día tan especial para todos los santiagueños. Voy a hablar de Isnardi, voy a hablar de Pedro Domingo Isnardi, en este caso nos vamos a referir a aquellos antecedentes que en la actualidad vienen a ser un aporte más, un pequeño aporte más a la historiografía local. En cuanto a lo que se refiere, nuestra vasta historia de la autonomía, nuestra rica y abundante historia de la autonomía, que es tan apasionante para todos nosotros aquí en Santiago del Estero y a nivel regional, porque tiene implicancias, la verdad que da para seguir analizando las documentaciones, los expedientes, los legajos, cartas, sartas y demás. Entonces, para el tema de hoy, lo he elegido a Pedro Domingo Isnardi como el antecesor, digamos, de Juan Francisco Bortes en cuanto a un movimiento autonomista. Quiero empezar citando, leyéndolo a Pedro Domingo Isnardi en cuanto a una pequeña frase como para que sea un disparador en cuanto a lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Leo textual una carta escrita por Isnardi. ¿Cuál es, señor excelentísimo, la necesidad de las intendencias? Toda ciudad se puede gobernar por sí sola. Tenga, pues, vuestra excelencia, la bondad de declarar la libertad de los pueblos. Así, los valerosos santiagueños serán la columna fuerte del Estado americano. 18 de mayo de 1815, o sea, unos meses antes de la aparición de Borges en la escena autonomista. ¿Qué significa esto? Significa que, evidentemente, ha existido un movimiento autonomista los meses posteriores a aquel decreto del 8 de octubre de 1814. Vamos a situarnos en contexto porque si no, se nos va a dificultar la comprensión en cuanto a estos hechos y sucesos políticos. Todo lo que vendría a ser las Provincias Unidas en esos momentos venían a través de una situación complicada en la política en cuanto a la nueva reorganización, pero por sobre todas las cosas, las cuestiones militares repercutían de manera negativa en esta mencionada organización política. ¿Qué significa esto? Las derrotas del Ejército del Norte habían motivado o influenciado o fundamentado en aquellos actores sociales que estaban integrando en esos momentos la Asamblea del año 13 y el Directorio Supremo para realizar reformas estructurales aquí en lo que nosotros conocemos actualmente como la región del NOA. ¿Qué significa esto? La Intendencia de Salta del Tucumán se va a dividir en dos partes. ¿Cuál es la intención del Directorio Supremo y la Asamblea del año 13 en este caso? Reorganizar mejor las convocatorias de soldados, de voluntarios, administrar de manera más eficiente y dinámica la caja de los impuestos que estaban destinados para el mantenimiento de las guerras con los socialistas y tener un contacto más fluido con aquellas personas que iban a estar a cargo de las capitales de las provincias. Entonces, en este caso, lo que se hace es dividir una Intendencia en dos. Entonces, queda como resultado la creación de la Gobernación de Intendencia y Provincia del Tucumán con centro en la ciudad de San Miguel y con los cabildos de Santiago del Estéreo y Catamarca como subalternos o por debajo, entonces, de las potestades de esta nueva provincia. Entonces, el primer gobernador intendente que va a ser designado va a ser el Coronel Bernabé Arauz, una persona que ha sido premiada, digamos, por sus actuaciones en la batalla de Tucumán y Salta y además porque ha estado siendo uno de los principales protagonistas en esta reorganización que ha tenido el Ejército del Norte antes de sufrir las derrotas de Vilcapulco y Ashuma. Entonces, aquí tenemos una cuestión que básicamente nos hace modificar el sistema de la comprensión que nosotros teníamos en esos momentos de la élite política. La élite política, antes de 1810 y los años posteriores a 1810, se dividía en dos facciones en las cuales se encontraban enfrentadas por el poder o el dominio político del cabildo de ese entonces. Estamos hablando de los criollos, o sea, aquel grupo político que estaba ganando algún terreno, digamos, en estas composiciones de los oficios consejiles, y estamos hablando, por otro lado, de los españoles que tenían, digamos, ya un poder sustentado desde la época colonial. Esta modificación de la élite tradicional se va a modificar, se va a cambiar estructural y radicalmente a partir del decreto de Posadas del 8 de octubre de 1814. ¿Qué significa esto? La nueva división de la élite en dos facciones va a dejar atrás esa división tradicional y ahora surge una facción que se van a estar, digamos, integrando por aquellos separatistas, y ya vamos a ver por qué los denominamos separatistas, iba a estar integrado por aquellos gubernativos. O sea, los separatistas, las personas que querían separarse de Tucumán, no es un concepto que lo estoy, digamos, divulgando de una manera liviana, por así decirlo, sino que en los documentos públicos labrados por nuestros políticos, ellos mismos solicitaban la separación. Sin ir más lejos, en el acta del 27 de abril de 1820, ellos dicen textualmente, no separamos. Y como antecedente, en los documentos públicos de 1815, por ejemplo, el 3 de junio, ellos pedían, queremos separarnos de Tucumán. Entonces, por un lado, tenemos los separatistas, y por otro lado, los gubernativos, los que apoyaban la creación de la provincia y los que apoyaban la dependencia de Santiago del Estero, tanto política como económicamente, de la nueva provincia de Tucumán. Entonces, nosotros, para poder hablar de Ignardi, tenemos que hablar de las consecuencias políticas de ese decreto del 8 de octubre. Principios, entonces, de 1815, llegan a Santiago del Estero, por supuesto que ya se sabía de ir antes, de manera oficial los documentos labrados por la Asamblea del año 13, y el directorio supremo, en donde se creaba la nueva provincia, llega la designación también de Alvear como director supremo, llega también la designación de Bernabé Araos como gobernador e intendente del Tucumán, y llega también, tengamos en cuenta, la designación de Pedro Domingo Ignardi como el primer santiagueño en ser nombrado como teniente de gobernador. Y también, por supuesto, llega la noticia de la designación de Feliciano de la Mota Botelo en Catamarca. Entonces, queda conformada una nueva estructura política a nivel regional que tiene consecuencias, repito, en la formación de una nueva división de las facciones de la élite santiagueña, separatistas y gubernativos. La nueva composición del cabildo va a tener una consecuencia directa de lo que es ese decreto del 8 de octubre. ¿Qué quiere decir? El cabildo de 1815 es abiertamente separatista. Los nombro para que los tengamos en cuenta. José Domingo Iramain, José Carmen Romero, José Ramón Bravo, Ignacio Arias y Mariano Medina. Todos ellos participantes de los pedidos por la separación, incluso uno de ellos ha estado actuando de manera indirecta con Juan Francisco Borges en el mes de septiembre del mismo año. Entonces, para poder seguir avanzando en esto que nosotros tomamos como una consecuencia directa del contexto a nivel regional y por ese famoso decreto del 8 de octubre, nosotros empezamos a ver estas destinaciones y estas nuevas facciones actuando en Santiago del Estero. ¿Qué es lo que va a suceder después? Hay un movimiento que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que repercute directamente en los políticos santiagueños, que es aquel que es llevado a cabo el 3 de abril del año de 1815, en el cual estamos refiriendo a la rebelión federal de Pontesuelas. Esta rebelión federal de Pontesuelas ya viene como una consecuencia directa de la designación de José Javier Díaz como gobernador en Córdoba a través del apoyo de Artigas y de un movimiento autonomista de los cabildos. Tengamos en cuenta que lo sucedido en Córdoba es un antecedente de lo que va a suceder en Santiago del Estero, en Salta, en Entrefíos y en Corrientes. Todo difundido a través del pensamiento de Artigas y de esa rebelión federal de Pontesuelas. Algunos días después, más precisamente el 14 de abril, se produce la renuncia de Alvear. ¿Por qué? Porque básicamente el rechazo al centralismo, porque todavía no podemos hablar de los unitarios, sino de centralismo, el rechazo a ese centralismo porteño vendría a estar fundamentado por la acción de Álvarez Tomás, el rechazo al intento de ejercer un protectorado, o el intento, mejor dicho, de solicitar un protectorado de Inglaterra y al intento de querer, con esta parte del ejército, enfrentarse a los líderes federales del litoral, como por ejemplo Artigas. Entonces, la consecuencia de esto viene no solamente por Córdoba, sino también por el ambiente federal que se estaba desarrollando en el litoral, en el centro y también que va a llegar a Santiago del Estero. Eso es para que lo vayamos tomando en cuenta. No solamente es importante lo que vendría a ser como una consecuencia de esto, la renuncia de Alvear y su partida al exilio el 14 de abril, sino también porque se produce un momento en el cual el directorio supremo va a estar acéfalo. Tengamos en cuenta este dato. La asamblea del año 13 termina con las sesiones, el directorio supremo queda acéfalo y que pasa en Santiago del Estero. Llega el 18 de abril una circular, una información política, informando del movimiento federal de Pontesuelas y de la renuncia de Alvear. La cuestión aquí es analizar cuál es la repercusión de los políticos santegueños. Los políticos santegueños, citando textualmente los documentos, celebran con un júbilo extraordinario este movimiento. Al celebrar con un júbilo extraordinario, significa que estábamos aceptando la caída del centralismo representado por Alvear y la difusión de las ideas federales representadas desde el litoral y, por supuesto, como una consecuencia directa. De lo acontecido en Córdoba, repito, que es algo que siempre lo tenemos que tener presente y, por supuesto, de lo realizado por Álvaro Stomach. Entonces, aquí ya podemos seguir avanzando en cuanto a lo que va a suceder en abril de 1815. Para tener, digamos, un control del poder, en este caso, en la gobernación e intendencia, Bernabé Arauz, al darse cuenta que el poder político que ha creado la provincia ya no existía, Bernabé Arauz hace confirmar su cargo de gobernador intendente a través de las Fuerzas Armadas que se encontraban apostadas en el campo de la Ciudadela. Entonces, al no existir el directorio supremo, Bernabé Arauz confirma su designación de gobernador a través de las armas, lo que era un mensaje directo en cuanto a la política y a la presión militar para Santiago del Estero y Catamarca. Hablando en criollo, era como un mantenente quieto sin realizar modificaciones porque me apoya el ejército en Tucumán. Ese es el mensaje de Arauz. Pero, ¿qué pasa en Santiago del Estero? Al celebrar con ese júbilo extraordinario, citando nuevamente esos documentos, la rebelión federal de Fontesuelas y la renuncia de Alvear, Bernabé Arauz, después de hacerse confirmar en su cargo en la Ciudadela, manda una comisión a Santiago del Estero. Comienza entonces el 20 de abril a realizar tres nombramientos que van del 20 al 26, en las cuales la presión política para nuestros capitulares es fundamental para entender el por qué existe el movimiento autonomista en Santiago del Estero. Estamos hablando del envío de Juan Bautista Paz como juez pesquisidor. Cuando hablamos de un juez pesquisidor en el siglo XIX, significa que era una persona que tenía las potestades de investigar la participación política de alguien. En este caso, nos tenemos que preguntar por qué Juan Bautista Paz viene como juez pesquisidor a Santiago del Estero. Entonces, nosotros, por supuesto, como consecuencia de todo esto que estamos hablando, estamos pensando de que viene a investigar las actitudes de aquellas personas que han respondido positivamente a la caída de Alvear en el movimiento federal. Eso es uno. Por otro lado, llega Mariano Díaz como encargado militar del ayuntamiento de Santiago del Estero. Es una intromisión directa en las armas de Santiago del Estero. Y por otro lado, es designado Antonio María Tahuada como la persona encargada de armar un cuerpo armado en Santiago del Estero como capitán comandante del nuevo regimiento militar. Esas tres designaciones van a tocar, digamos, ese espíritu separatista que ya venía estando presente desde el momento mismo de la designación de Ignardi. ¿Qué es lo que Ignardi y los cabildantes rechazan estas designaciones? No le aprueban el pliego de Antonio María Tahuada y rechazan las potestades que traían Mariano Díaz y Juan Bautista Paz. Entonces, aquí vemos un enfrentamiento directo entre nuestros capitulares federales con Bernabé Araos. Entonces, tenemos antecedentes autonomistas, muchos de los que vamos mencionando hasta este momento. Entonces, a través de todos sus antecedentes, el 26 de abril de 1815, nuestros capitulares responden positivamente de manera formal a la circular del 18 de abril que se había enviado anunciando el resultado de la rebelión de Fontesuelas y la renuncia de Abrea. Cuando respondemos de manera positiva, significa que también estábamos rechazando el poder de Bernabé Araos en Santiago del Estero. Y el 27 de abril de 1815, paradójicamente que después de cinco años posteriores se va a declarar la autonomía, ese 27 de abril de 1815, tomamos las armas. Hay diversas manifestaciones escritas de lo que viene sucediendo durante toda esa etapa. Estamos hablando de correspondencias dirigidas de manera fugaz entre el territorio santeguiño y San Miguel. Estamos hablando de lo que vendría a ser un expediente judicial de 78 hojas que se ha labrado para describir y culpabilizar a todas aquellas personas que estaban dentro de este movimiento. Por lo tanto, lo que sucede el 27 de abril es un antecedente más de todo el proceso economista mucho antes de la llegada de Borges. Si nosotros nos queremos preguntar a dónde estaba Borges en este momento, lo cierto es que tenemos una respuesta documental de que Borges estaba en Buenos Aires litigando en contra de Ortiz, de Ocampo, por lo sucedido con los robos de los fardos de Bachetones en 1810 con la marcha del ejército del norte. Por eso Borges no estaba aquí. Si nos preguntamos qué hubiera hecho Borges, no tenemos una respuesta para eso porque no podemos hacer historia contrapáctica. No podemos suponer que Borges se hubiera plegado a este movimiento autonomista. No podemos suponer si Borges hubiera estado en contra. Lo que sí tenemos como datos concretos es que en abril ya comienza un movimiento autonomista que se extiende a marzo y junio y de que Borges durante esta etapa está en Buenos Aires llevando el juicio en contra de Ortiz, de Ocampo. Que dicho sea de paso, ha sido el gobernador desalojado por José Javier Díaz a finales de marzo de 1815 que también nos sirve como antecedente. Entonces, ese 27 de abril de 1815 comienza este movimiento autonomista, comienza ya a tener consecuencias directas, comienzan a intercambiarse documentos entre Santiago del Estero y se va a extender este movimiento de armas, digamos, dentro de lo que nosotros podemos encontrar como testimonio. Hablamos de que las milicias del campo se habían apostado aquí en la ciudad, de que estaban obstaculizando los caminos, de que las milicias respondían a Inard y a su grupo, de que estaban reuniendo pólvora, estaban reuniendo metrachas, estaban reuniendo cañones. O sea, hay un movimiento armado con claras intenciones autonomistas, pero que sí tenemos que destacar, no se enfrenta de manera directa con los soldados tucumanos. No llegan a enfrentarse. ¿Por qué? Porque aquellos que ellos fundamentaban, como es hace, como digamos el directorio supremo que no estaba, digamos, en funciones en esos momentos, eso se finaliza con la asunción provisoria de Álvarez Tomás en el directorio supremo. Tengo aquí también algunas citas para leer nuevamente. Las denuncias de los gobernativos en este caso es que aquellas personas que estaban en contra del poder de Bernabé Araos compraban pólvora, trabajan metrachas, abritan cañones, interceptan caminos, echa partidas armadas durante los caminos. O sea, todo con las intenciones de no responder al gobernador intendente. Entonces, seguimos avanzando con esto de los antecedentes autonomistas. ¿Cuál es la respuesta de Araos? La respuesta de Araos, citando textualmente, es que aquellas personas que estaban lideradas por Ignardi están buscando, y leo la carta, envolverse en desgracias que yo al cabo podré remediarlas por ser repetidos los insultos que recibo. Cuando los autonomistas esos primeros autonomistas y separatistas bajan las armas, digamos, por la asunción provisora en el directorio supremo, se retiran de Santiago del Estero y a unos días antes tanto Mariano Díaz como Juan Bautista Paz y aquellas personas que habían venido acompañando con un contingente armado de Santiago del Estero. Cuando sucede esto, vuelve la comisión a Santiago del Estero, pero esta vez vuelven acompañados, o sea, no solamente liderados por Paz, sino acompañados por Diego Araos y un contingente armado para controlar y proteger a Juan Bautista Paz, en este caso, para terminar o finalizar con sus funciones de realizar esas pesquisas policiales. Y es ahí, en ese momento, donde con los primeros trabajos de Juan Bautista Paz comienza a labrarse ese famoso expediente de 78 fojas que hoy está perteneciendo al archivo histórico de la provincia de Tucumán. ¿Sí? Entonces, el 10 de mayo llega nuevamente la comisión y comienzan a labrarse ya aquellas investigaciones. Todo el mes de mayo va a ser, en cuanto a las investigaciones en Santiago del Estero, también aquellas personas que habían estado liderando el movimiento, como José Domingo Iramayín, como Pedro José Iznari, como Manuel Lami, como Martín Guerrera, ya estaban presos en Tucumán. Aquellos líderes de ese movimiento separatista ya estaban presos en Tucumán mientras que Pedro Domingo Iznari, el líder de todas estas acciones, había quedado en las semanas en Santiago del Estero, pero cuando ya habían comenzado esas pesquisas, se había escapado, por así decirlo, en dirección hacia el Río Salado, después hacia Buenos Aires y de ahí en la historia le perdemos el rastro y la verdad que no lo he podido encontrar nuevamente. Entonces, bueno, el resto de los líderes estaban presos. El 6 de julio, Bernabé Arauz, dicta la sentencia por todo este proceso y aquellos que yo había mencionado, todos son sancionados como culpables. Aquellos que eran, por ejemplo, cabildantes, por ejemplo, José Domingo Iramayna, alcalde de primer voto, es desalojado del poder y es multado por aquella, por la sentencia, digamos, a toda la parte económica en cuanto al movimiento de tropas, la estadía de los comisionados y demás, son destinados para que pague él de su propio peculio. El resto también queda desalojado de sus cargos, como Martín Derrera de la Comandancia de Armas y demás. ¿Qué es lo que podemos destacar aquí como consecuencia? Primero que nada, la división de las dos partes de la élite en facciones altamente opuestas y enfrentadas. Segundo, que empiezan a entablarse este movimiento autonomista en un principio con movimiento de armas y ya empieza a caracterizarse por ser más que nada un movimiento político. Primera cuestión, tenemos un cabildo abierto de aquellos separatistas elaborado el 6 de mayo en donde estas personas, ese 6 de mayo, comienzan a dirigirse, no a Bernabearal, sino al director supremo, comunicando todo lo que había sucedido en Santiago del Estero, manifestando la inocencia de aquellas personas que estaban involucradas y culpabilizando directamente al grupo de los hermanos Tawara. Ese mismo día, desde la ciudad de Santiago del Estero, Pedro Domingo Iznardi rechazaba la designación de Antonio María Tawada como capitán comandante porque él fundamentaba de que había otros capitanes con mayores capacidades de armas. Él estrictamente nombra 11 personas. De las 11 personas, él culpabilizaba a Tawada de que él se había escapado de la batalla que se había llevado a cabo en contra de los realistas en Tucumán. Por eso él decía que era una persona con total falta de mérito. Y hay que destacar que dentro de estos 11 capitanes que él decía como capaces de desempeñar tal funciones, no estaba Borges. También es una cuestión para preguntarnos. Esto más que nada lo llevamos hacia el ámbito de las luchas entre salir que existía tradicional en el Cabildo con antecedentes conflictivos con Juan Francisco Borges. Además de que él no estaba en la ciudad en esos momentos. Eso es 6 de mayo, entonces tenemos estos dos antecedentes. El 18 de mayo de 1815 es donde Ignardi desde el portín de Avipones dirige una nueva comunicación hacia el director supremo Álvarez Tomás en donde directamente él pedía separarse de Tucumán. Aquello que yo he leído para ser como disparador para conocerlo mejor a Ignardi es escrito entonces este 18 de mayo ahí en el portín de Avipones. quiero leer también unas dos líneas de Ignardi antes de finalizar esto del 18 de mayo complementando lo que había leído al principio como una cita textual de su carta él dice ese 18 de mayo los ciudadanos de Santiago del Estero aparecen con los más justos motivos y fundando en sus derechos y miren la palabra que aparece fundando en sus derechos la independencia de Tucumán ya no solamente existe la palabra separación sino que Ignardi hablaba de independizarse de Tucumán es un antecedente es otro antecedente llegamos finalmente a una carta enviada por los cabildantes el 3 de junio nuevamente el director supremo en la cual están pidiendo la separación ellos piden la justa separación del gobierno de Tucumán y después de ver todo este movimiento separatista aquella facción que pertenecía la parte gubernativa se realiza un cabildo abierto el 19 de junio y el 19 de junio lo terminan eligiendo uno de los hermanos Caguado como teniente de gobernador provisorio y terminan manifestando abiertamente el apoyo de todos esos ciudadanos y vecinos al poder de Bernabé Arás entonces como antecedentes tenemos todo lo que sucede desde 1814 en el adelante en el mes de octubre como consecuencia de esas modificaciones estructurales a nivel regional lo que sucede con los nombramientos lo que pasa en marzo en Córdoba en abril en Pontesuelas la renuncia de Alvear la llegada de estas tres designaciones digamos que van a tocar al poder político del cabildo de los separatistas todo lo que sucede en cuanto al 20 de abril 26 de abril 27 2 de mayo las cartas dirigidas el 18 de mayo el cabildo abierto de los separatistas y demás esto nos sirve para profundizar un poco más en aquellos estudios de la autonomía pero también nos sirve para sustentar el apoyo de Borges porque Borges lo que hace es comprender esta situación a través de un factor que nosotros lo denominamos como político ilegal que vendría a ser la sanción del estatuto cuando se sanciona el estatuto no solamente repercute negativamente en este primer grupo de autonomistas ¿por qué? porque el estatuto reforzaba jurídicamente la tenencia de la gobernación o sea reafirmaba la creación de la provincia y manifestaba entonces que algunos cabildos en este caso eran subalternos de las capitales de las provincias no solamente desde el punto de vista jurídico ilegal sino también desde las elecciones de la elite ¿por qué? porque manifestaba que los tenientes de gobernadores iban a ser elegidos en terna pero finalmente aprobados por las autoridades superiores y demás o sea las composiciones capitulares y de la tenencia de la gobernación iba a estar nuevamente con palabras finales de autoridades externas a Santiago del Estero entonces Juan Francisco Borges también actúa en contra de este estatuto al igual que estos primeros autonomistas sin tomar en cuenta por supuesto que algo que también es muy importante las cuestiones políticas de dependencia y las cuestiones económicas de dependencia con la caja central de la provincia en este caso los impuestos que nosotros recaudábamos se dirigían hacia la caja central en Tucumán y de ahí se repartían de acuerdo a las necesidades del ejército del norte los pagos de sueldo de los funcionarios y demás y llegaban a Santiago del Estero con porcentajes menores estos antecedentes autonomistas que también los toma Juan Francisco Borges entonces no solamente va por la parte política sino estrictamente por lo económico lo jurídico y legal y después va a manifestarse digamos ya de manera abierta y con las armas en septiembre con Juan Francisco Borges pero estos son los antecedentes Bien Héctor gracias por la claridad me he olvidado de decir al principio para quienes nos acompañan que podemos hacer preguntas en simultáneo que vayan hablando nuestros invitados las dejamos por escrito en el chat así al final debemos de hacer un intercambio bueno vamos a presentar al Magister René Galván quien nos va a comentar puntualmente acerca del año 1820 y quien encabeza el movimiento autonomista ese año que es Juan Felipe Ibarra René Galván es magistra en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Santiago del Estero es licenciado en historia por la misma universidad y profesor en historia por el ISPP número uno autor de diversos textos sobre historia y política sus trabajos son publicados en diarios revistas del medio escribe escribió el libro los campeones de 1816 protagonistas de la independencia argentina publicado en el 2016 y junto a Esteban Brizuela es autor del libro 200 años de historia Santiago del Estero 1810 2010 publicado en el año 2018 y de 27 preguntas sobre autonomía de Santiago del Estero publicado en el año 2020 es co-conductor también del programa radial viñetas de nuestra historia por Radio Universidad Gené te escuchamos hola milagros y ahora a todos los presentes un gusto para mí estar con ustedes voy a utilizar 15 minutos para me disculpo antes que nada porque tengo un inconveniente después me tengo que trasladar aquí a la par a otro evento que es presencial así que en 15 minutos voy a hacer una síntesis del año 1820 y voy a dejar algunas preguntas unos comentarios disparadores para pensar hoy esto de la construcción popular que es un poco también lo que nos convoca a través del centro Héctor venía hablando muy bien acerca de los antecedentes vamos a ir al año 1820 ese año 1820 que se encuentra primero con Héctor había hecho referencia a ese levantamiento de Ponte Suela en 1815 y 1820 va a ser un año que tiene una característica particular y similar en este sentido que es el levantamiento que se produce la sublevación que se produce en Arequito cuando las tropas que iban destinadas a combatir a las fuerzas federales de Artigas de Jamires y de López van a sublevarse a las órdenes del director supremo este es el primer acontecimiento de esta forma se abre en 1820 y después en la batalla de Cepeda ya en el mes de fe en el mes de febrero cuando las tropas federales van finalmente a derrotar a las tropas del directorio este es el contexto regional en la zona electoral en este espacio donde repetimos los federales derrotan finalmente a las tropas del directorio y 1820 se va a encontrar con una constitución de 1819 que pierde su vigencia aunque había sido aceptada por muy pocas provincias entre ese centavo del estero con la caída del directorio y con el cese también de ese congreso que había iniciado las sesiones allá en San Miguel de Tucumán en marzo de 1816 entonces el panorama para 1820 es este los muchos historiadores han llamado habitualmente siempre una historiografía por ir centrada en Buenos Aires ¿no? centrada en el puerto han llamado a 1820 como el año de la anarquía ¿no? si pensamos que la anarquía es la ausencia de gobierno en realidad hace 1820 no había una anarquía sino que me gusta llamarlo como lo llaman también algunos el año o el tiempo de las provincias es decir no hay una ausencia de gobierno que hay otras formas de gobierno hay otros experimentos de gobierno entonces en ese 1820 va a ser cuando está también este experimento de la República del Tucumán Héctor venía hablando de Bernabé Araos y Bernabé Araos que trata de formar este nombre particular República del Tucumán buscando representantes de Santiago del Estero de Casamarca y de Tucumán para empezar a darle forma a este intento y un intento que va a tratar de sumar a los santigueños con la fuerza para eso va a llegar de Chauri a Santiago del Estero para tratar de presionar a los santigueños para que se sumen a este congreso ese encuentro que Bernabé Araos había convocado en Tucumán para dar forma a esta república entonces en el litoral nos encontramos a principio de año con ese contexto ausencia de un poder central en la región Bernabé Araos que toma este contexto para iniciar su experimento de República del Tucumán la presión de los santigueños para sumarse en marzo de 1820 y ahí aparece en escena Juan Felipe Ibarra y que aparecer en escena de Juan Felipe Ibarra muchas veces si no tenemos en cuenta los antecedentes lo presenta como una figura heroica que aparece de la nada sin embargo como ya han relatado muchos historiadores y como lo hace muy bien Héctor en su libro 1817 es un año clave para Juan Felipe Ibarra por el ascenso militar que va consiguiendo por el peso que tiene en la zona de Avipones y por los contactos que empieza a establecer esto nos habla de la pericia política de Juan Felipe Ibarra una figura que no era un pensador no era un intelectual de la política era una persona que hacía política pero que no tenía tiempo de pensar en política entonces la política en esos tiempos se hacía con cartas se hacía con palabras y de esas palabras se partía directamente a los hechos no había espacio para la reflexión política como si no tenemos quizá hoy aquellos que no pertenecemos al campo político propiamente dicho entonces aparece Ibarra pero ya con antecedentes ya con contactos que van a darle solidez a su intervención cuando a fines de marzo de 1820 expulsa a las tropas de los tucumanos de aquí de Santiago del Estero esta victoria sobre los tucumanos el nuevo chequeo de congelación de fuerzas para ver cómo está dada la situación permite que finalmente el 27 de abril de 1820 Santiago del Estero se constituya en un estado que se separa de Tucumán y que va a manifestar su voluntad de sumarse y de ser parte a lo que vaya a conformarse después eso es muy importante ¿no? porque este intento de separarse de Tucumán no pretende erigir a Santiago del Estero en una república al estilo de Bernabé Araos tampoco constituyera Santiago del Estero en una provincia totalmente aislada o separada como si fuera una isla sino que los asambleístas del 27 de abril manifiestan su intención explícita de ser parte de lo que vaya a formarse después de los coestados que vayan a reunirse eso que vaya a formarse dicen los santequeños nosotros queremos ser parte bueno el 27 de abril se declara la autonomía una autonomía que tiene que defenderse después con las incursiones cucumanas hasta que finalmente el 5 de junio de 1821 más de un año después con la firma del pacto de Vinará finalmente se reconoce la autonomía de Santiago del Estero una autonomía que no se hablaba en esos términos el término autonomía no estaba presente en los conceptos y los lenguajes políticos de ese tiempo ¿sí? nosotros lo vemos así pero finalmente esa separación y esa autonomía política económica de Santiago del Estero se consolida el 5 de junio de 1821 con la firma del pacto de Vinará estamos muy cerca de cumplir 200 años y quiero traer la figura de Ibarra para pensar algunas situaciones ¿no? para pensar algunas situaciones como personas comprometidas que somos estamos aquí presentes con la política con la educación con la sociedad en general en primer lugar Juan Felipe Ibarra es el mejor ejemplo de cómo la escritura de la historia puede denostar a un caudillo puede presentarlo como un bárbaro salvaje antidemocrático sin apego a las instituciones o esa misma escritura de la historia puede presentar a Juan Felipe Ibarra como la figura que tomo las palabras de 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 Luis Anel Nazcano la figura que sabe interpretar al pueblo que sabe interpretar cuál es la voluntad del pueblo en primer lugar eso ¿no? entender que la historia no son no son hechos no son acontecimientos sino que son las interpretaciones que aquellos que escriben la historia finalmente consiguen darles ¿no? en primer lugar eso en segundo lugar y siguiendo con esta línea de Juan Felipe Ibarra como una figura que puede ser interpretada de distintas maneras hay en uno de los libros de en uno de los libros de Bernardo Canal Feijó él dice que Juan Felipe Ibarra es una persona que piensa Santiago del Estero más bien en términos locales ¿sí? que su frontera es el río Salado que se mueve dentro de los límites del río Dulce sin embargo cuando uno va perdón y continúo y que los Tahuadas son aquellos que logran insertar a Santiago del Estero en esa gran en esa gran orquesta de lo nacional ¿no? trascendiendo las fronteras de Santiago del Estero sin embargo cuando uno lee a Juan Felipe Ibarra el federalismo del norte en este libro de Luis Anel Lascano entiende que la figura de Juan Felipe Ibarra trascendió los límites de Santiago del Estero no solo en 1820 sino también mucho más adelante cuando Santiago del Estero va a ser parte de la confederación costista entonces destaco esto Juan Felipe Ibarra no es una figura que se queda en los límites de Santiago del Estero no se queda en esa frontera del Salado sino que su acción política también y su pensamiento político trasciende la frontera de Santiago del Estero en tercer lugar Juan Felipe Ibarra nos invita a pensar también en la necesidad de entender que el federalismo no es uno solo ni en ese tiempo ni actualmente que los federalismos dentro de la República Argentina hoy son variados son diversos que hay distintos intereses por detrás así como lo sabía en su momento no hay un solo federalismo y Juan Felipe Ibarra era muy consciente de esto era consciente de que defender las ideas federales para alguien del norte para un norteño eran muy distintas a defender las ideas federales para alguien que venía del litoral y que tenía otros intereses o para alguien que pertenecía a la zona del campo bonaerense hay distintos federalismos hubo en ese tiempo y los hay hoy también ¿cuáles son las ideas federales que están actualmente? es una pregunta que tenemos que hacer ¿cuál es el federalismo que defendemos como santiagueños? ¿qué puntos en común tiene con el Santa Fe actual con la provincia de Santa Fe actual? ¿qué puntos en común tiene con Entre Ríos? ¿qué puntos en común tiene con Buenos Aires? ¿qué diferencias ideológicas hay en cuanto a los federales en la actualidad con Tierra del Fuego con las otras provincias de la de la Patagonia con las otras provincias de Nova ¿sí? es importante pensar que de acuerdo al contexto de acuerdo a los intereses políticos Juan Felipe Ibarra no se da a pensar esto que en su momento había un federalismo que era distinto que era mediterráneo el que defendía Juan Felipe Ibarra por el proteccionismo económico por ejemplo y que se diferenciaba de aquellos otros federalismos ya sea del litoral o de la zona de el puerto allá en Buenos Aires y finalmente y finalmente también quiero pensar en esto Juan Felipe Ibarra Juan Francisco Borges Ignardi en su momento eran representantes de de voluntades políticas ¿sí? eran representantes de voluntades políticas y vuelvo a tomar en la escala dice que Juan Felipe Ibarra representaba los intereses del pueblo interpretaba cuáles eran los intereses del pueblo Héctor hablaba muy bien en su alocución acerca de que hay distintos bandos dentro de las familias gobernales Juan Felipe Ibarra nos lleva a pensar hoy también ¿qué es el pueblo? ¿qué es el pueblo santegueño? si aquellos que pertenecemos al campo cultural al campo educativo al campo político entendemos al pueblo como una masa homogénea si entendemos al pueblo con diferentes intereses con variaciones regionales incluso dentro de nuestro Santiago del Estero Juan Felipe Ibarra nos lleva a pensar también ¿cómo interpretamos hoy al pueblo santegueño inicialmente? ¿es el pueblo santegueño la ciudad de Santiago del Estero? ¿es el pueblo santegueño el núcleo urbano Santiago-Banda? ¿o entendemos también que los intereses de aquellos que se encuentran mucho más alejados de la ciudad capital son distintos quizás a los intereses de los de los de Santiago del Estero? Juan Felipe Ibarra y las miradas acerca de Ibarra como un intérprete de la voluntad popular también nos llevan a pensar que es necesario problematizar la representación política como una ficción que ha creado el lenguaje es decir pensar que cuando en 1853 se sanciona una constitución de carácter representativo republicano y federal están en juego muchos términos que son en realidad ficciones la representación como una ficción el federalismo como una ficción y los republicanos también como una ficción imposible de llevarse a la práctica de manera plena pero que es necesario hacerlo porque hay una serie de lenguajes políticos que están presentes en ese momento bueno ¿qué es la representación política hoy? me parece que es importante pensar esto porque tenemos aquí en este Zoom personas que estamos cumpliendo distintos soles dentro de la política dentro de la educación dentro de las ONGs ¿a quiénes representamos? ¿la representación termina siendo algo real o termina siendo o termina pareciéndose más a una ficción que ha creado el lenguaje político o es más bien una representación? termino entonces con esto Juan Felipe Ibarra y las distintas miradas acerca de él nos permiten pensar en esto en que hay distintos federalismos en el país actualmente como lo había en su momento nos invita a pensar también en la cuestión de la representación política en tratar de buscar de que sea más una realidad a que sea más una ficción que ha creado el lenguaje en su momento y que lo seguimos repitiendo hasta hoy ¿de qué manera se puede romper con esta ficción que crea el lenguaje político de la representación por ejemplo tratando de ampliar la participación política hacia 1816 1814 1820 los que participaban en política eran una minoría era un grupo muy pequeño eran sectores muy privilegiados en la actualidad las luchas por la representación política permiten que desde la década del 40 a fines de la década del 40 las mujeres puedan votar permite que por ejemplo los las personas los niños los adolescentes a partir de los 16 años puedan tener también su derecho a votarse si lo quieren hacer entonces la pregunta para hacernos es esta ¿cuáles son las luchas que continúan todavía en la actualidad para que la representación deje de ser una ficción y pase a ser más una realidad? termino aquí muchas gracias muchas gracias Gené muy interesante las preguntas y la reflexión repito para los participantes pueden dejarnos sus preguntas vamos a continuar para finalizar con las exposiciones con nuestra siguiente invitada que es la profesora María Olivera quien va a reflexionar siguiendo esta línea de la actualidad acerca de la autonomía en las aulas los desafíos que esto supone María Olivera es profesora en historia ingresada por el ISPP número 1 y tesista de la licenciatura en historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero investiga sobre esclavitud y afrodescendencia en Santiago del Estero integra la asociación civil santiadeña de investigadores de historia y participa del equipo historia 11 que organiza jornadas y congresos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero bajo la coordinación de la magíster Adriana Medina María te escuchamos gracias por estar qué tal buenas noches muchas gracias por la invitación hago extensivo el agradecimiento a todos los integrantes del centro Juan Francisco Borges para mí es una gratitud enorme estar participando hoy de una charla junto con mis compañeros René y Héctor que son dos investigadores especialistas en la cuestión de los procesos autonómicos que hace muchos años vienen investigando y publicando sobre esta cuestión y desarrollando esta tarea y también comunicando lo que investiga lo que quiero hablar hoy es más bien teniendo en cuenta como docente la importancia de comunicar la historia el trabajo del investigador es sin duda un trabajo bastante arduo uno para investigar deja de lado muchas cuestiones se lleva mucho tiempo análisis de documentos de fuentes y demás hasta que se logra la publicación de eso que se está investigando pero es importante que esta publicación no quede únicamente en los claustros de las universidades o de los profesorados sino que es importante comunicar porque la historia también es comunicación una comunicación que nos permita activar la conciencia colectiva y creo que esta es una tarea que como docentes debemos llevar a cabo esta cuestión como decía de activar una conciencia colectiva con respecto a eso la legislación en educación la ley voy a leer el machete porque me olvido el número la ley 6.876 ley provincial de educación que toma como base la ley 26.206 que es la ley nacional de educación del año 2006 en su capítulo 2 en el habla acerca de los fines y los objetivos de la política educativa en el artículo 12 inciso C de este de este capítulo menciona acerca de la importancia de fortalecer la identidad provincial como parte de una identidad nacional basada en el conocimiento de la historia la cultura las tradiciones etcétera por lo tanto para conocer los procesos de nuestra historia local es necesario remitirnos lo que sucede a nivel nacional y también internacional mi tarea mi tarea aquí digamos como te mencionaba Mili como les mencionaba todos es hablar acerca de mi rol docente y si se me permite quisiera realizar algunas recomendaciones acerca de cuáles son aquellos textos que podemos trabajar en el aula actualmente para abarcar la cuestión de la autonomía por supuesto sin dejar de lado aquellos grandes investigadores historiadores que hablan acerca de estas cuestiones Alain Lascano por ejemplo con Ibarra y el federalismo del norte que reivindica el caudillo como mencionaba René recién Gargaro Dilulo María Mercedes Tenti la profesora Rosy y demás pero quiero detenerme por ahí en publicaciones un poco más actuales una de ellas es la de el magister Esteban Brizuela que se titula Ibarra y escrituras de su historia en la que aquí Esteban analiza las narrativas que existen acerca de Ibarra es una lectura bastante amena y con textos muy lindos para trabajarlos en el aula por otro lado Esteban Rizuela junto con René Galván también tienen la publicación del libro 200 años de historia Santiago del Estero 1810-2010 en la que en los dos primeros capítulos de este libro van a abarcar la cuestión de la autonomía en el primer capítulo que se titula entre las la revolución y la autonomía en 1810-1820 allí abarcan lo que pasaba en Santiago del Estero antes y después y durante digamos la revolución de mayo y en el segundo capítulo que se llama el logro de la provincia autónoma conflictos con Tucumán allí van a resaltar la figura de Ibarra todos los procesos y todos los sucesos y hechos que suceden hasta el fusilamiento de Dorreo este libro también es una lectura muy amena y se caracteriza por tener muchas fotografías imágenes ilustrativas digamos con respecto a lo que el libro está contando y también tiene códigos QR que uno puede acceder a través del celular para ver videos referidos a la temática y por ahí es una una herramienta que la podemos utilizar sobre todo en este contexto de pandemia y en el aula también por supuesto en la clase presencial ellos también han publicado el fascículo un fascículo que René lo mencionaba creo al principio lo mencionaba vos cuando lo presentabas a René este fascículo de 27 preguntas que está dirigido a docentes y estudiantes y bueno a un público en general que se interese por la historia ahí bueno son 27 preguntas con 27 respuestas en las que analizan la autonomía provincial y sin dejar de lado el contexto nacional e internacional finalmente otro de los libros que me gustaría digamos resaltar al que no he tenido acceso todavía pero ha sido recientemente publicado y por el cual felicito a Héctor lo ha publicado la semana pasada que es clave de la autonomía de Santiago del Estero proclamación general en la que expresó el pueblo su libre voluntad como digo no he tenido acceso al libro aún pero sí he escuchado la presentación del libro Héctor toma abarca la cuestión autonómica pasando por cinco etapas y resalta ahí la figura de Isnardi que para nosotros hasta el momento era si se quiere desconocida y de además también van a tomar o van a lograr visibilidad algunos actores invisibilizados si se quiere por la historia que son los esclavos y las mujeres bueno como mencionabas yo me dedico a investigar sobre todo la cuestión de la esclavitud en Santiago del Estero seguramente citaré este libro como fuente para mi investigación y bueno continuando con esta cuestión de la historia en las aulas es importante como docentes creo que es lograr transmitir crear esta conciencia colectiva saber que Santiago del Estero así como las demás provincias no surgen dentro de un estado nacional central sino que van a surgir como estados autónomos e independientes y que va a ser estos gobiernos locales lo que van a ser posible la construcción del poder central y el logro de la constitución federal en 1853 por lo tanto podríamos decir que la autonomía de Santiago del Estero es la historia de la autonomía es la historia del federalismo o sea aquella historia de hombres y mujeres que van a dar su vida para hacer posible una Argentina para todos y todas eso nomás María muchas gracias por todas las recomendaciones bibliográficas un tema fundamental la autonomía en las aulas bueno finalizamos con las exposiciones muchos saludos por el chat agradecemos a todos Sergio adhiera el interrogante de 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 sobre que entendemos hoy por federalismo eh Néstor Trejo gracias por los saludos director de la escuela de formación y capacitación política de PJ opiniones acerca de que el federalismo todavía no ha terminado de construirse hay una pregunta en particular por ahí si nos puedes recomendar bibliografía Héctor o María alguien pregunta eh acerca de las biografías de Juan Felipe Vaya y de Borges si es que es posible eh encontrar el árbol genealógico de estas familias no sé si hay algunas recomendaciones por parte de de Héctor y María eh bueno desde Catamarca también tenemos saludos eh me gustaría conocer también nos pregunta eh cómo continuó el comportamiento de estos bandos luego de eh la autonomía perdón una consulta para Héctor trabajo en Catamarca con eh el tema de bandos familiares y políticos en el cabildo desde la fundación de la ciudad me interesó mucho eh y lo que planteas entre separatistas y gobernativos le gustaría conocer cómo continúa el comportamiento de estos bandos luego de la autonomía si conoces matrimonios entre ambos bandos eh nos agradece eh bueno creo que no hay preguntas nada más preguntas eh bueno el tema de de la biografía ¿me escuchás? sí sí te escuchamos Héctor el tema de la biografía por parte de Ibarra eh la puedes encontrar creo que el primer artículo que se publica sobre Ibarra es en la revista de Buenos Aires después tienes una biografía de la revista de Buenos Aires estamos hablando de 1870 después tienes una biografía de Ibarra de 1872 de Carranza publicada en Buenos Aires que se pasó ahí se publica la segunda imagen conocida de Ibarra la primera es en 1840 a través del almanaque federal después tiene bueno el árbol los árboles genealógicos de las familias tradicionales en Santiago a través del libro de Andrés Figueroa Linajes santiagueños después tiene las publicaciones de Domingo Maidana sobre Juan Francisco Borges en la revista de la Junta de Estudios Históricos tienes publicado por Gargaro acerca de Juan Francisco Borges y su juventud hasta la revolución de Mayo seguramente me estoy equivocando en el título pero por ahí parecido es después tienes un libro premiado de Ángel Lacan acerca de Juan Felipe Ibarra y el federalismo del norte que después lo va a tomar para realizar su historia de Santiago de Estero en 1992 que es muy simular a lo que publica en el 68 después tienes también dos artículos sobre Juan Felipe Ibarra en donde también sale el otro sobre los tabuadas similar a la primera parte en la revista Toda es Historia de Félix Luna siguiendo con Anel Azcano y ahí vas a poder encontrar varias genealogías biografías y bueno paso también la publicidad en el libro vas a poder encontrar las biografías de ambos desde el nacimiento hasta bueno hasta el fusilamiento de Borges en 1817 en el caso de Inglaterra llegamos hasta el 22 y ahí llegamos después en cuanto a los matrimonios sí se dan particularidades porque nosotros estamos hablando de familias tradicionales como bien decía René son aquellas familias que eran consideradas como ciudadanos y al hablar de ciudadanos estamos hablando de las personas que tenían representatividad política al tener la representatividad política significa que tenían oficios destacados como el comercio y como las armas y al tener esos oficios destacados podían participar en el cabildo con cargos consejibles y a través de la selección significa que estas familias al ser consideradas ciudadanas porque también les otorgaban las boletas de ciudadanía no solamente participaban sino que también se entrelazaban entre ellas te tiro un dato si es por así decirlo de color yo cuando hablaba en la época de Iramain de un José Domingo Iramain estamos hablando de José Domingo Iramain padre abiertamente separatista compañero de Pedro Domingo Ismarri del movimiento adherente de los movimientos de Juan Francisco Borges y el hijo de José Domingo Iramain también llamado José Domingo es abiertamente gubernativo y participa en el grupo apoyando a Bernadé Arauz junto con la familia Carol y parte de la familia Palacio también también existía la división o sea que aquí estamos viendo una sola familia que tenía preferencia política por ambas facciones de la elite en este caso un padre y un hijo un separatista y un gubernativo respectivamente después tenemos también la familia Lami que se dividía en cuanto a participación política tenemos también parte de los tabuadas que en un primer momento han sido abiertamente gubernativos y después cuando existe el acuerdo político en 1820 después del 31 de marzo hay un acuerdo político con los separatistas y termina participando en las elecciones e incluso formando parte del primer cabildo autonomista después del 31 de marzo que todavía no estaba declarada la autonomía pero sí hay matrimonios que están unidos que están unidos ya sea por lazos familiares o políticos pero que también estaban divididos internamente cada uno por una rama de las facciones políticos de las élites no me acuerdo que más otra que otra pregunta era no creo que básicamente eran esas dos podemos abrirle el audio a Pao Mancilla quiero hacer una pregunta hola ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches bueno yo soy una compañera que soy integrante del centro de estudios políticos ahí junto con Mil y otros compañeros que nos acompañan bueno quisiera agradecerles a a los dos expositores y a la compañera también expositora la verdad que muy claro y quisiera hacer una pregunta por ahí como para hacer una reflexión no sé si final pero ya como para ir cerrando a ver yo creo que muchos de los que estamos aquí muchos compañeros que militantes hablamos mucho de federalismo y creemos en las ideas federalistas pero medio que no dejamos de mirar por ahí para para Buenos Aires nada preguntarles ahí para cualquiera de los dos cómo piensan que se podría trabajar con la sociedad o con el pueblo para dejar de tener esa mirada si se quiere tan centralista o hacia Buenos Aires casi en todo en lo político en lo cultural en en casi todos los aspectos creo no sé si interpretó bien la pregunta creo que que a través del estudio metódico y constante de nuestra historia de nuestras raíces de nuestra cultura revalorizar constantemente lo que hemos construido en el pasado analizarlos en el presente proyectarnos al futuro creo que una mejor construcción del federalismo ya GENE también lo ha dicho muy bien hay una conjunción de conceptos en los cuales quizás habría que ver cuál era que nosotros podemos aplicar en la actualidad porque en los años que nosotros nos estamos refiriendo existía una diferenciación entre confederación y federalismo entonces yo creo que para proyectarnos mejor poder entender mejor todas aquellas peripecias históricas que estamos analizando que estamos concatenando con lo que ha pasado aquí en Tucumán en Catamarca en Salta en Santa Fe en Córdoba y Buenos Aires es estudiar constantemente nuestra historia revalorizar las raíces conocer qué es lo que ha pasado a través de lo que vendrían de hacer estas luchas por la separación y estas luchas por hacer digamos acabar el fin de estos estatutos que lo único que hacían era promover la desigualdad de los cabidos y poner en condiciones subalternas algunos cabidos por debajo de otros creo que la mejor manera es conocer todo esto y más que nada revalorizar estas raíces tradicionales no sé si eso responde a tu consulta bien gracias Héctor bueno vamos a abrir el micrófono a Néstor Trejo no sé si hay alguna pregunta como para ir cerrando a ver si le podemos abrir ahora creo que me escuchan buenas tardes gracias por invitarnos la verdad que es un placer para nosotros yo he escrito hace un momento en el chat estoy a cargo de la escuela de formación política del partido justicialista es una noble escuela que se ha fundado en el seno del partido aquí en la sede central de Santiago del Estero que tiene en un principio ha tenido fines doctrinarios más que nada pero hemos tenido la suerte primero de que se cumplan los 200 años de nuestra autonomía y de conocerlos a René Galván y a Esteban Brizuela con quienes el año en el año pasado hemos iniciado todo un trayecto de un año prácticamente lectivo con miras a los 200 años de la autonomía ahí hemos tenido la posibilidad de interiorizar a toda la militancia de la provincia sobre los orígenes de nuestra autonomía que es de lo que estamos hablando lo cual me causa mucho placer uno saca conclusiones de todo esto y un poco estudiando la historia cuando se festejaron los 100 años de la autonomía de Santiago del Estero hubo un autor importante para el tiempo que se llamaba Andrés Figueroa que prácticamente demonizó a Juan Felipe Ibarra y uno ve como después llegado al siglo XX comienza a modificarse el pensamiento como decía René hace un momento la narrativa de la historia va transformando las realidades y nos traen a hoy hablar de Juan Felipe Ibarra de Juan Francisco Borges como los verdaderos hacedores de nuestra autonomía conclusión de todo esto un poco lo que acaba de decir el licenciado Héctor la importancia de conocer nuestra historia la importancia de que el espectro político esté interiorizado de cuáles son las raíces porque mucho se habla sobre todo en política del federalismo y a veces las raíces están ausentes entonces al estar ausentes las raíces me parece que vamos buscando otros horizontes que no son los adecuados así que yo celebro primero de ver tantas jóvenes y tantos jóvenes aquí participando de esto me parece que el centro de estudios Borges está haciéndolo adecuado para que nosotros podamos reafirmar nuestra santa dignidad nuestro federalismo y que es uno de los que forma parte de la columna vertebral de digamos del pensamiento nacional así que bueno ese era mi aporte muchas gracias de nuevo por invitarnos bueno gracias Néstor por tu aporte vamos a ir cerrando agradecemos los saludos y los aportes de cada uno por escrito a través del chat bueno invitarles nuevamente a sumarse a acercarse a conocer el centro por el chat también les hemos dejado el enlace del blog para nada entrar e informarse acerca de estas comisiones y formar parte del centro agradecemos profundamente a Héctor a María a Gené por la predisposición por la buena onda por la claridad de sus disertaciones y la generosidad y a todos y todas por estar presentes acompañándonos bueno en este reinicio del ciclo de charlas del CET Juan Francisco Borges vamos cerrando agradezco nuevamente y nos veremos en la próxima charla les esperamos